Ahora sí, ahora sí que contemos con una gallata, el nuestro valor mezclado, la esencia de las nuestras festas. Demano un fort aplaudimiento para este grupo de jóvenes que han construido esta representación de la gallata de la ciudad de 2008 y además a todas las personas que la paz posible estos años. Castelló, concia de la lluvia de la gallata, comandante central de las nuestras festas. Seis seres gallatas y las festas de la magdalena serían una otra cosa. ¡Gracias!